Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso arete de estrella. Dejen que se lo enfoquen, miren qué bello, miren qué bonita terminación tiene en la parte de atrás. Es bastante fácil, es con la técnica de Embroider. Y mirenlo acá, miren, miren, miren qué belleza, miren, miren. Chulísimo. Entonces yo les voy a mostrar cómo hacer este arete de la forma más fácil. Se están utilizando ahora mismo los aretes elaborados solamente en mostacilla para esta primavera-verano. Este molde de estrella que yo voy a estar utilizando, yo se lo voy a dejar en el grupo de Facebook en tres tamaños diferentes. Vamos a estar utilizando ese molde y vamos a sacar dos en fieltro, dos estrella en fieltro. Ven, vamos a estar utilizando una basecita para hacer la parte de arriba. Y yo le voy a dejar medio centímetro en todo el alrededor de la basecita para que podamos darle la terminación. También vamos a estar utilizando este cristal número 8. Voy a estar utilizando esta hermosa mostacilla. Totalmente marina, tiene colores difuminados entre morado, azul, gris, rosado. Es muy, muy hermosa. Le da una muy bonita terminación. Y vamos a estar utilizando este color bronce. La mostacilla es número 11. Vamos a estar utilizando hilo slum y vamos a estar utilizando una aguja de bisutería. Bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una de nuestras bases de estrella. Vamos a estar pasando nuestra aguja a la cual ya le hemos hecho un nudito. Vamos a estar pasándola de abajo hacia arriba. Bien, en el mismo centro. Aquí vamos a colocar nuestro cristal. Vamos a volver a bajar. Bien, y vamos a volver a subir y a bajar. Esto es para darle seguridad. Vamos a volver a subir. Mírenla acá. Entonces, vamos a tomar nuestro cristal número 8. Y vamos a estar tomando también una mostacilla en color azul. Mírenla acá. Bien. Vamos a introducirlo hasta llevarlo hasta el final. Vamos a mover la mostacilla hacia un lado. Y vamos a volver a bajar por el cristal y el fieltro. Bien, miren que bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a salir por uno de los lados del cristal. ¿Ven? Vamos a estar saliendo por uno de los lados. Y vamos a empezar a hacer nuestra raya de la estrella en color bronce. Vamos a estar pasando la mostacilla desde acá hasta llegar a la punta. Y dejando un pequeño pedacito de color azul. Para cuando estemos trabajando. Vamos a ir tomando de tres mostacillas. Miren, yo tomé tres mostacillas color bronce. La vamos a colocar. Vamos a ajustar. Que quede como queremos. Vamos a volver a bajar con nuestra aguja. Volvemos y bajamos. ¿Ven? Vamos a volver a salir por uno de los lados. Después de la primera mostacilla. Mirenlo acá. Subimos. ¿Ven? Y luego que subamos. Vamos a pasar nuestra aguja por la siguiente dos mostacillas. Mirenlo acá. ¿Ven? Por las siguientes dos mostacillas. Vamos a estar pasando nuestra aguja nuevamente. Así se le tiene que ver hasta el momento. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Vamos a tomar nuevamente. Ahí se lo enfoco. Perfecto. Vamos a tomar nuevamente tres mostacillas en color bronce. Mirenlas acá. Tres mostacillas color bronce. ¿Ven? La vamos a colocar. Vamos a ajustar. Vamos a bajar nuevamente. ¿Ven? Vamos a subir. Al lado de la primera que colocamos. ¿Ven? Al lado. Mirenlo acá. Y vamos a pasar por la siguiente dos. ¿Ven? Por la siguiente dos. Y ajustamos. Mirenlo acá. Perfecto. Bien. Esto lo vamos a continuar hasta llegar a la punta de la estrella. ¿Ven? Cuando ya estemos aquí en la punta de la estrella y ya hayamos bajado. Entonces vamos a volver a subir. ¿Ven? Yo le dejé un pedacito de azul para luego darle la terminación. Vamos a volver a subir. Y vamos a pasar nuestra aguja por todas las mostacillas hasta llegar al inicio. Mirenlo acá. Hasta llegar al inicio. ¿Ven? Cuando lleguemos al inicio. Entonces vamos a volver a bajar. Vamos a bajar nuevamente. Bajamos. Y vamos a subir nuevamente por uno de los lados del cristal. Para hacer otra de las rayas de la estrella. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta culminar. Y esto lo vamos a subir. 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 Por el mismo proceso. Pero ahora lo vamos a hacer con las mostacillas en color azul. Vamos a estar tomando de las tres mostacillas. Mirenlo acá. Tres mostacillas. Vamos a bajar. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Vamos a bajar. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Colocamos. Ajustamos. volvemos a bajar subimos nuevamente y pasamos por la siguiente 2 bien y esto lo vamos a hacer hasta culminar vamos a estar colocando de a 3 mostacillas vamos a estar ajustando y vamos a estar dándole vida a nuestra estrella luego que terminemos como hicimos al inicio vamos a pasar nuestra aguja por todas las mostacillas bien, bajamos entonces volvemos a subir y pasamos nuestra aguja por todas las mostacillas hasta llegar al inicio y volvemos a empezar miren que bonitos son esos miren que bonitas son esas mostacillas miren que chula se ve entonces esto lo vamos a hacer por toda nuestra estrella hasta culminarla tomamos ya 3 mostacillas y vamos a ir colocando hasta culminar todo nuestro trabajo ponemos 3 mostacillas colocamos ajustamos bajamos volvemos a subir por al lado de la primera ven ajustamos la colocamos bajamos volvemos a subir por al lado de la primera y pasamos y pasamos por la siguiente 2 y este es todo el proceso que ustedes van a hacer para rellenar su estrella esto lo van a hacer durante todo el proceso de rellenado dejando como les dije un pequeño espacio en el color azul o sea en el fieltro en los lados de la estrella para que puedan hacer la terminación como les dije anteriormente en el grupo de facebook estarán los moldes si así ustedes lo quieren hacer en el mismo tamaño que yo lo hice o también pueden buscar en pinterest moldes de estrella dibujo para que puedan hacer este trabajo queda muy muy bonito y se ve muy realista entonces ya que tengamos nuestra estrella completada entonces le vamos a poner la base de fieltro que teníamos reservada la basecita de fieltro que teníamos reservada va a estar más grande que la que tenemos ahora mismo porque cuando hacemos este trabajo se va encogiendo un poco el fieltro o sea van a tener que cortarle un poquito porque va a quedar más grande que la que ya está trabajada ven queda como un poquito más grande entonces yo lo que hice fue que con una tijera le corté el excedente le fui cortando el excedente que quedaba en las puntas y ya lo otro lo finalicé cuando le hice la terminación de las orillas es más fácil hacerlo con una terminación de orillas que pegándolo porque el trabajo queda más estético y a la hora de venderlo queda más favorable al público entonces esta terminación que yo le voy a estar dando en las orillas es tomando tres mostacillas una azul una bronce y otra azul mírenlo acá una azul una bronce y otra azul ese es el inicio de la terminación vamos a entrar por la parte de atrás ven uniendo los dos fieltro pasamos hacia la parte de adelante unimos y cuando tengamos esta unión entonces vamos a pasar por la mostacilla que queda en frente de abajo hacia arriba vamos a entrar por abajo de la mostacilla y vamos a salir por arriba lo van a ver un poquito mejor cuando ya vayamos avanzando miren como le tiene que quedar tiene que quedar así la mostacilla entonces ya que tengamos estas tres colocadas ya no estaríamos colocando de tres sino solamente dos estaríamos tomando una mostacilla bronce y una azul siempre deben tomar primero la mostacilla bronce y luego la azul para que le pueda quedar la terminación que yo estoy haciendo pueden utilizar el color que le guste para hacer este trabajo en este caso yo estoy utilizando este color mar porque esta mostacilla la vi y me encantó le dio desde ahora disculpe que está cruzando un avión le digo desde ahora que esta mostacilla es una mostacilla imperfecta o sea no es una mostacilla calibrada sino que es imperfecta totalmente y eso era lo que yo quería que esta mostacilla le diera relieve al trabajo por eso no la busqué que fueran todas iguales sino que fueran imperfecta aparte de que esto es un buen uso de esas mostacillas que son bastante económicas y que hacen el trabajo igual que si fueran mostacillas calibradas para este tipo de trabajo la pueden utilizar es bastante fácil de utilizar entonces como les dije anteriormente van a tomar una mostacilla color bronce y una mostacilla color azul y van a entrar por debajo de la mostacilla azul y van a salir por la parte de arriba y van a ajustar y le va a estar quedando este trabajo de esta manera esta terminación va a quedar de esta manera esto lo van a estar elaborando por toda la orilla de la estrella toda la estrella toda la orilla de la estrella le van a hacer esto y al final van a ver que bonito queda el proceso el trabajo tomamos nuevamente una mostacilla color bronce y una mostacilla color azul miren que bonita vamos a colocar disculpen ese camión vamos a colocar de atrás hacia adelante cuando ya estemos en la parte de adelante entramos por la última mostacilla o sea la mostacilla azul de abajo hacia arriba colocamos y ajustamos y esto lo vamos a hacer como les dije por toda la estrella hasta que la culminemos y esto nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video